Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que se encuentren en el mundo, en realidad lo que opera es feliz año nuevo. Nueva temporada de NBA, la número 75, aunque hay debate al respecto, pero la número 75 que promete tanto, quizás la primera temporada completa post-pandémica en que más o menos regresamos a algo normal. Ustedes saben que nosotros siempre regresamos con la autoridad del coach Carlos Morales. Carlos, después de tantos años de baloncesto, cuando empieza una temporada, ¿qué se siente? ¿Qué siente una persona que ha visto tanto baloncesto como tú? Bueno, realmente es la incertidumbre de qué va a ocurrir con una temporada donde todo el mundo se siente en algún momento dado que puede ganar el campeonato. Obviamente a los que nos toca evaluar a los equipos sabemos que hay equipos que de entrada no están para jugar para un campeonato, que están quizás para jugar mejor, para clasificarse, para que la afición empiece y la prensa empiece a respetarlo un poco más. Pero hay 30 equipos que se sienten ganadores esta noche, esta tarde, y hasta que la realidad no empiece a golpearles en la cara, ¿no? Algunos de ellos se van a sentir de esa manera. Y cuando uno está cubriendo la NBA, pues siente esa misma incertidumbre, esa misma excitación, esa misma alegría de algo nuevo. Bueno, excepto quizás en un paraje en el sudeste de Pensilvania, donde ya la temporada empezó con varias explosiones. Pero Carlos, parte de lo que es atractivo de esta temporada también es el hecho de que la liga cumple su universitario 75. Digo que es falso, porque los primeros tres años de esas seguidillas, en realidad se lo cargan a la BAA. Hay dos precursores de la NBA, el Basketball Association of America, BAA, que en realidad son los equipos tradicionales del este de Estados Unidos, Boston, los Knicks, ese tipo de equipo, ¿no? Tres años después de haber comenzado esa liga, se arma y se fusionan con una liga ya existente en el Medio Oeste de Estados Unidos, la NBL, National Basketball League. Al fusionarse, agarraron siglas de uno y del otro y termina siendo la NBA. Así que muchos dicen que en realidad estamos en el aniversario número 72, que esas tres temporadas de la BAA solamente no cuentan, pero la NBA carga y cuenta con el origen de su raíz, lo que ellos presiden como su raíz, que la BAA. Todo ese cuento para explicarles que han seleccionado un combinado para cumplir con el aniversario de diamante, de 75 jugadores que consideran los mejores en su historia. Eso es muy difícil, porque entre otras cosas no hay nadie que haya visto los 75 años y que tenga el criterio para decir este sí, este no, este es mejor que el otro, este es mejor que este. Eso es muy difícil y subjetivo. La liga los va a presentar en tres ocasiones. Hoy presenta los primeros 25, todo en orden alfabético. Así que me imagino que eran de la A a la F. Luego, mañana tendrán otros 25 y el jueves presentarán, a través de sus cadenas televisivas en inglés en los Estados Unidos, el tercer grupo de 75. Claro, el grupo que va a seleccionar a estos señores no se determina. La liga lo va a anunciar como una lista aparte y después de presentar a los 75. Lo hacen en parte para proteger a los inocentes, o sea, o los culpables, para que estos señores de jugadores, ex entrenadores, miembros de la prensa, no se vean asediados por el público, por la prensa, de por qué incluiste este y excluiste al otro y evitar ese tipo de golpe. También la liga se está protegiendo. Como siempre, Carlos, la liga no impone criterio. No te dice esto, 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 esto y por esta razón tiene que estar este adentro y este afuera. Lo que genera más cuchilleo y más controversia y más debate y más interés y por eso es que la liga es lo que es la liga de hoy. Así que todo esto lo digo porque es también la segunda ocasión que se lleva a cabo este ejercicio. La primera fue en el año 1996 y en ese momento, para que tenga una idea, se celebró en lo que hoy en Nueva York es el Hotel Hyatt, pero en la época antigua, en el año 46, fue la sede, ese hotel, de la primera, el primer draft de la BAA, en el año 1946, donde todo se originó y se fundó la liga, en esos salones. Pues fue en el mismo edificio que celebraron esta ceremonia de los 96, donde se anunciaron y luego los congregaron a todos en el Partido Estrellas ese año en Cleveland. Me imagino que hará algo similar en Cleveland este año, que es el Partido Estrellas. Es importante destacar todo esto. Pero Carlos, antes de hablar de los que están dentro de esta lista y el trabajo que nos costó llegar a ese momento, ¿por qué no hablamos de los que están fuera de esta lista? Y hay dos grupos, Carlos, que hemos señalado como grupos que no están incluidos acá, por buenas razones, pero que hay que también mantener en mente cuando uno habla de los 75 mejores. ¿No, Carlos? Sí, obviamente, lo primero que nos viene a la mente es cómo fue evolucionando la nación americana, de una nación que en un momento dado era sumamente racista y que se dejaba llevar por esos prejuicios raciales para permitirle o no permitirle a distintos atletas participar en distintos deportes y destacarse. Y sabemos de estos grandes jugadores de raza negra que no pudieron jugar en la BAA, que no pudieron jugar en la Basketball League of America, no pudieron jugar en la NBA y que por sus ejecutorios y por lo que cuentan de ellos, porque como muy bien mencionas, no tuvimos la oportunidad de verlos jugar, pues pudieron haber sido miembros de este grupo de 75, pero no lo fueron porque no participaron en la NBA. Y el caso de otras estrellas, por ejemplo, internacionales, que o no jugaron en la NBA o lo hicieron muy poco. En el caso específico de Arbida Saboni, un jugador que llega a la NBA cuando ya los mejores años de su carrera han pasado, cuando viene aquejado de una serie de lesiones, cuando yo no era ni la sombra del jugador atlético que había sido. Y aún así se destacó en ese tiempo que estuvo en la NBA. Y el caso triste de Dazen Petrovic, que cuando empezaba a explotar como jugador, cuando empezaba a darse a conocer con en aquel momento los New Jersey Nets, tuvo ese desgraciado accidente automovilístico allá en Alemania y falleció, perdió la vida. Y jugadores como Kosik, Belov y Oscar Schmidt, que simplemente no les interesó jugar en la NBA. En el caso de Belov y de Kosik, pues obviamente tenían la prohibición en sus respectivas, en sus respectivos países, repúblicas, que eran socialistas, comunistas en ese momento y que tenían muy poco, muy poco oportunidad de los atletas de salir a participar fuera. Y en el caso de Oscar Schmidt, tuvo una invitación concreta con, incluso con el salario que iba de Medgar y todo lo demás, de parte precisamente de los, de los Nets. Y decidió que no valía la pena lo que iba a ganar, por lo que se iba a dejar de ganar en Europa y porque no iba a poder participar más con la selección brasileña. Si eran temas de FIBA, que en aquel momento pesaba. Cuando volvemos a esa gráfica, quiero también hablar un poquito de los que están a la izquierda. Ven ese señor medio regordete con la camisa del Renaissance. Se trata de Fats Jenkins. Fue un armador. Era un jugador veloz, velozísimo. Armábamos contra golpes vertiginosos que causaban vértigo. Se considera el jugador más rápido del baloncesto en la década de los 1920 hasta los 1930. Los Rennes o los Renaissance era el nombre de un salón de baile en Harlem, que era donde se jugaban los partidos en aquella época. Y ese equipo fue revolucionario. De hecho, ese equipo llegó a ganar 88 partidos consecutivos en el año 33. Los equipos pertenecían en una liga pequeña, de pocos recursos. Se llamaban, de hecho, los Black Fives, los cinco equipos, aunque muchas veces eran más de cinco equipos. Y se la pasaban yendo de ciudad en ciudad, compitiendo contra otros equipos profesionales locales, de ligas locales, para ver quién era el mejor. Para que tengan una idea, en seis años, entre 1931 y el 36, vieron marca de 473 triunfos y 49 derrotas. Y aquí viene lo impresionante. Un promotor en Chicago, en 1939, invita al campeón de la NBL, los Oshkosh All-Stars, el mejor equipo de baloncesto profesional de su época. Invitan a los Rennes de Nueva York y llegan a la final y le ganan 34 por 25. Te dirán, uy, ese marcador tan bajo. Bueno, había reloj de 24. Y quiero que sepan que ganarle por 9 en aquella época un equipo contrario al campeón de la liga más establecida de raza blanca de su época representaba ganar un partido de finales hoy por 30 o 40 puntos. Ese tipo de dominio, de eso estamos hablando. Y por eso mencionamos a Fats Jenkins, por eso mencionamos a Arbida Sabonis, por eso mencionamos a Drazen Petrovic. No como que seguro iban a estar en esta lista, pero para poner en perspectiva, Carlos, lo que se perdió el baloncesto, por distintas razones, buenas o malas, en el pasado, que hay que reconocer que aunque son los 75 mejores de la NBA, hay mucho talento que nunca pisó esa liga o la pisó apenas y lamentablemente no pudimos ver y quizás incluir en esta lista. Es así. O sea, que con un poco más de tiempo jugando y destacándose en la liga los que llegaron a jugar o con la oportunidad de jugar los que no la tuvieron, quizás hubiesen ingresado a esta lista, como ha ocurrido con jugadores estadounidenses que quedan fuera de esta lista precisamente por mala suerte, por lesiones que le acortaron la carrera cuando prometían que si su carrera hubiese seguido al mismo ritmo que había comenzado, hubiesen sido parte de esta lista. Bueno, Carlos, vamos a hablar de criterios. Tuvimos que llegar a un criterio contrario a la NBA que no provee nada. Decidimos que no, 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 vamos a ser un poquito más científicos como punto de partida. Explícanos los criterios que utilizamos. Bueno, lo primero es que nadie me puede decir, bueno, pero es que metiste a Bob Cousy en esa lista y dejaste fuera a cualquier jugador del 2010, 2020, porque no se están evaluando jugadores de distintas épocas uno contra el otro. O sea, no hay máquina del tiempo, no puedes colocarlos juntos uno a otro. Yo la explicación la daría de la siguiente forma. Tomando a Bob Cousy, que sin lugar a duda es uno de los mejores de la historia en la época en que jugó. Si Bob Cousy, el Bob Cousy que jugó en los años 50 y 60, se enfrentara hoy día a los jugadores de la liga, con todo lo que ha evolucionado la liga y ha evolucionado las atletas, no sería uno de los mejores jugadores de la liga. Pero eso sería injusto, porque en su tiempo sí lo era. Y así no podemos ir era contra era, la del 90 contra la del 80 o 70. Los del 90 siempre van a ser mejores que el 80 o el 70. Los del 70 mejores que los del 60, por la pura evolución humana. Y teniendo eso en cuenta, nos fuimos con el criterio de que solamente vamos a evaluar al jugador dentro de su época. Para evitar el sesgo de inmediatez, que de todas maneras vamos a tener un cierto sesgo, cierta preferencia y peso para lo más reciente, por lo que le explicaremos a continuación. Dentro de eso, lo que buscamos fue ver quién sobresalió a su época, de una manera verdaderamente determinante. Para que tengan una idea, Bill Russell, jugador defensivo de primerísimo nivel. Bueno, el físico de Bill Russell es una versión de Kevin Durant. Es un Kevin Durant flaco, o sea, de la misma manera que Kevin es flaco y un poquito de menor estatura. Para que tengan una idea, sería la comparación física entre ambos. Kevin Durant puede hacer un montón de cosas que no hacía Russell, pero Russell dominó su época de una manera, por ejemplo, que Durant no ha dominado la suya. Y eso es lo que vamos a buscar. Así que, Carlos, ¿cuál fue el criterio particular que utilizaste y que utilizamos para llegar a estos nombres? Mira, la liga, desde principios de la misma, muy cercano a los principios de la misma, siempre evaluaba y trataba de hacer una selección de los mejores 5 o 10 jugadores. En los comienzos de la liga se estaba hablando de el primer cuadro de honor, el primer cuadro ideal y el segundo cuadro ideal. Ya a partir de la temporada 89-90, se empieza a escoger también una tercera línea de jugadores, o sea, los mejores 15 jugadores de tal temporada. Para estar elegido entre los mejores 75, se nos ocurrió que un buen criterio sería que hubiese estado en uno de esos cuadros ideales por lo menos en 5 ocasiones, ya fuera en el cuadro de primera línea, en el de segunda o en el de tercera. Cierta ventaja tienen los jugadores más recientes porque se podía escoger de 15 jugadores, o sea, había 3 cuadros para poder participar en uno de ellos. Pero esa ventaja se diluye un poquito cuando sabemos que había más equipos. Mientras más reciente ha sido la temporada, más equipos hasta llegar a los 30, cuando en los comienzos se hablaba de jugar con 8 y 9 equipos solamente. Así que de nuevo el criterio, 5 más temporadas en lo que llaman el All-NBA Team, el cuadro de honor, el equipo ideal de primera línea, de segunda línea y a partir del 89-90 de tercera línea. Y por lo tanto, Carlos, lo que vamos a hacer es empezar a revelar a estos señores década por década, comenzando con la primera década. Y cuando digo década, menciono que gran parte de la carrera de ese jugador se jugó en esa década, porque muchos de ellos solaparon. Hay varios casos en particular que hay que destacar en ese sentido, pero para hacerlo más sencillo, vamos a comenzar con la primera década, que de nuevo empezó en los años 40, pero en realidad veíamos la de los 50. Y de ese grupo están estos seis, que incluyen al mítico George Mican, del cual no se puede decir lo suficiente, incluye a Bob Cousy, Carlos. Bob Petit era el ala pivot, dominante de la liga, el verdadero molde hasta que quizás llegó Karl Malone en la década de los 80s y 90s. ¿Y qué tal Bill Sharman y Bob Davis y Dolph Chase, Carlos? Bob Davis era parte de un cuadro de backcourt, de jugadores de la posición base y escorta con Rochester Royals, de que se destacó muchísimo en su época. Dolph Chase también jugaba como alero y como ala pivot, un jugador que estuvo básicamente en estos cuadros de honor que mencionamos estuvo corrido por unos seis o siete años. Bill Sharman estableció una marca de tiros libres consecutivos en ese estado, aparte de haber cumplido también con el criterio de esos cinco cuadros de honor. Bill Sharman más adelante fue entrenador del equipo de los Ángeles Lakers. Se dice oposamente que fue el inventor de los shoot-around, de las prácticas de tiro el mismo día de juego, y de que Will Chamberlain, un jugador que jugó para él en los finales de los 60, le dijo en una ocasión al coach cuando él dio la noticia de que iba a tener que venir en las mañanas a tirar y luego en las tardes al juego, Will Chamberlain dice bueno yo firmé para venir una sola vez al día al fórum, el fórum era donde se jugaban los partidos locales de Los Ángeles. Usted me dice coach si me quiere para el shoot-around o me quiere para el partido. Y se acabó. Will Chamberlain siempre escribía sus propias reglas. Entre los que estamos excluyendo de esa época, hay que destacar un par de nombres. Max Aflowski fue el máximo anotador en la segunda temporada de la NBA en año 47-48. Paul Ariesing, para que tengan una idea, y ven ese simbolito de Jerry West, el logotipo de la NBA. Son los que estuvieron en el cuadro de los 50 mejores en el 96 que hemos excluido esta vez, porque de nuevo el sedazo es el sedazo que hemos escogido. Ariesing, anotador, un jugador completo. Neil Johnson también se destacó en esa época, pero estos son los seis que colocamos de la década de los 50, de los mejores en la historia de la NBA. Y tú, este es el ritmo.